¿Quieres que veis? ¿No, vámonos? No, nada, nada, nada Hasta ayer Hasta ayer Mis problemas pide esvanecer Pero hoy se empeñan en volver Yo creo más en el ayer Ahora soy La mitad de lo que un día fui Y una sombra tengo sobre mí Aquel ayer Vuelví otra vez Porque se marchó Ella no me lo explicó Tal vez Fue mi error Como a verlo aquel ayer Era ayer Cuando el juego del amor fue Pero hoy me tengo que esconder Y creo más Cuando el juego del amor fue Pero hoy me tengo que esconder Y creo más en el ayer Creo más en el ayer Yo creo más en el ayer No me lo creo que así No me lo creo que así No me lo creo que es No me lo creo que así Gracias.